Aunque se tenía prevista realizar una actividad del próximo viernes 8 de septiembre para conmemorar los 40 años de la actual infraestructura del Hospital Escalante Pradilla, se pospuso la celebración. De acuerdo con el administrador del nosocomio, Ramón Caso, se tomó la decisión por un asunto de logística y les fue comunicado por las autoridades de la CACO Cesaricense Seguro Social. Ahora la actividad será hasta el 27 de octubre. Por asuntos de logística y de seguridad, se trasladó para el viernes 27 de octubre, aprovechando que es la semana del adulto mayor y entonces como acto solemne y de clausura, se va a hacer ese día en la esplanada aquí frente al hospital. Ese día se hará una feria de la salud. Y vamos a ofrecer una serie de actividades para los asegurados. Farmacia va a presentar lo que es sobre el programa uso racional de los medicamentos. También aquí hay una clínica de sesión de fumado, donde la doctora también va a presentar una actividad muy interesante para todos los asegurados. Y también los diferentes servicios van a presentar y eso lo vamos a celebrar el 27 de octubre. Con respecto a la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a la nueva área de emergencias, este viernes también se pospuso. Sí, bueno, eso también no sabemos los motivos, pero ya la actividad del viernes se suspende. O sea, no hay visita al presidente acá al hospital ni nada. Según el comunicado de ayer, el presidente no va a visitar el hospital y por lo tanto no va a ver el acto que estaba programado. En el hospital indican que esperan pronto tener todas las celebraciones como se tenía programado.